Cuando estabas junto a mí Encontré la felicidad Sin adquiso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Ya fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Los golpes en la piel Dejan marca y después se van Se van, se van, se van Ver me rompís en dos Y no encuentro reparación Sin adquiso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Ya fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Me duele Me duele Y ahora lo mismo aquí Conmigo Es alguien que Conocí Sé un extraño Y el dolor de que vos hiciste Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste, fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y me duele 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 Mientras pienso en ti Lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y yo sabes cuánto duele Duele Te fuiste, 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 fu Gracias por ver el video.